Buenos días, noches, lo que sea, nos encontramos aquí el señor Malo Berti, señor Matthew, y atrás está el señor Jaime López Cervera, que tiene miedo a ser en pantalla, que se ha quedado una paliza, y bueno, no hemos seguido las votaciones estrictamente y vamos a comernos dos patatas, él cree que una, él cree que dos, y por eso mismo he puesto este abrigo de borrego, gracias a Ana Sosa Yala desde aquí, y nada, voy a poner a Locatelli de fondo y quería aprovechar este momento para decir que Tokio Hotel es un grupo de mierda. Una, dos y tres. 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 Pero, pero, pero malísimo. ¿No ha quedado un poco de bueno? Todavía no sé por qué hago esto muy bien. Porque realmente, dentro de un mes, pues ya, habréis que hacer tonterías y, habréis tozado mi hígado y mi todo, para nada. Pero bueno, es para vosotros realmente. Está bueno, ¿eh? Yo creo que esto es peor de limón, ¿eh? ¿En serio? A mí no me parece tan malo. Lo es. ¿Eh? Es que, se nota la arenilla, la arenilla de la patata, se nota, por aquí, está muy bien. Está, está curioso, como comer arena de tierra, no, tierra, y meterse a la boca. Bueno, lo podemos hacer una vez. ¿Arena? Sí. Arena, erofagia. ¿No? ¿Erofagia? Sí, ¿erofagia? No. ¿Sí, no? ¿Erofagia? No. Pero... Mmm... No me parece nada. Ay... Me la saco. Me cago en la puta. Me cago en la puta. O... ¡NOOOO! No responder. Que no, que quiero colgar. Llamale, me enchufa el teléfono, por favor Gracias, papo Cógelo, es una tal carne Decía antes de esta breve interrupción Que quería contar un chiste Con Marguiñano en su sección Pero, chistes míos que tienen fama De ser malos ¿Aún no son malos mis chistes, señor Jaime? Sí, son malos mis chistes Pues mía Uno es mía Se abre el telón y aparece Aparece Matt Damon Peleando contra 50 atunes Y entonces Y se queda solamente Un atún ¿Cómo se llama? Película Es fácil La reacción No El último atún de Born Muy bueno Muy bueno No entiendo por qué es italiano Pero si no se estaría descojonando Cuidado Ay, por cierto Me parece que por tiempo Que por estómago No vas a comer solo una Y bueno Creo que voy a contar otro chiste Que me gusta mucho Que son dos que se encuentran por la calle Y hace mucho que no se ven Entonces le dice Juan Tío, que es de tu vida Tal Te casaste Te fuiste del trabajo Y no sé nada de ti Pues sí, Jaime Tal Me casé Con María No sé si te acuerdas Y tuvimos tres hijas Ah, tres hijas Tal ¿Cómo se llaman? Se llaman Cuétara Oreu Y Fontaneda Y el otro Qué nombre más raro Dice Tú tal Te casaste Dice Sí, yo me casé Me divorcié Y tengo una hija Ay, ¿cómo se llaman? Dice María No jodas Como las galletas Qué bueno, ¿eh? Qué bueno Demasiado Es un lento Es que es el peco Saludo para Ana Ana es mi ex Saluda Me parece Que voy a comerme Este mordisco Y vamos a cortar ¿Se te ocurre otro chiste bueno? Muy bien Saber el telón Gracias También es mío Saber el telón Y aparece Una Una señora Vestida Una señora muy guapa Pero muy guapa Vestida todo de negro Con misos negros Con misos negros Con los zapatos negros Con el telón negro Todo negro Se cierra el telón ¿Cómo se llama? ¿Veigula? La viuda es bella He dicho que era guapa No, ¿verdad? No Mírales Pues eres una señora muy guapa Que va de negro, ¿vale? Bueno Y con este chiste frustrado Vamos a acabar Este vídeo quizás no ha sido muy bueno Pero Los chistes que he contado Merecen la pena Merecen la pena Contároslos Entre vosotros Hacerme famoso Y practica para mí Igualmente para él Que está aquí de crédito ¡Chao! 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 ¡Chao!